¿Qué es la falta de compromiso de la gente? ¿Qué variables pueden afectarnos? Digamos que si es un poco el control de inventario, el volumen, la cantidad de gente. Somos una plantilla de más de 300 personas, entonces bueno, eso es un poco complejo. La comunicación con óptica creo que es la base para que funcionen ambas partes de la operación, porque el punto de vista de la fuerza de ventas y el punto de vista de la operación muchas veces difiere y hay que empatar esas dos líneas para llegar a mejores acuerdos. En nuestro laboratorio manejamos tallado digital y convencional. Dentro de las mejores prácticas que tenemos es mantener un muy alto nivel de calidad y concientizar a nuestro personal de que esto es una de las variables más importantes que se manejan. El pueblo panameño es muy estricto con el tipo de lente que se le está entregando y requiere algo de muy buena calidad. Esto es un reto para nosotros y tratamos de llevar a cabo la excelencia a la hora de entregar un producto.